Bueno, yo puedo decir de mi hija, de toda una vida pensando como uno quiere que sea, como uno piensa que va a ser y te sorprende todo el tiempo. No alcanzas nunca a aprender y te acostumbras a acompañar. Yo en este momento me siento así y hace unos cuantos años me di cuenta que no hay que entenderlos, sino quererlos y acompañarlos. Y es lo que estoy haciendo ahora. Y me siento muy orgulloso de eso porque dentro de todo lo que pude darles se lo di y parte de eso es esta noche. Gracias Vida por lo que me regalas todos los días. El aplauso con fuerza, por favor. Cuando yo estoy acostumbrada a que quiero mucho mi amor. Cuando yo le quiero decir que la amo y que esto era un sueño para mí, que me quería cumplir a ella. Y eso no quiero seguir hablando. ¡Bravo, Pati! ¡Bravo, Pati! ¡Bravo! ¡Bravo, Pati! ¡Bravo! ¡Bravo! Juli es una señorita hermosa que el otro día le mandé un mensaje Juli, ¿estás nerviosa? y me contestó por WhatsApp jiji, jiji, jiji sí, está re nerviosa la Juli está re nerviosa la Juli la verdad estamos disfrutando un montón yo sé que hicieron un esfuerzo grande ustedes por esto y lo estamos disfrutando un montón como todos los que están acá orgulloso de ser su padrino orgullosísimo de ser su padrino te quiero mucho Juli bueno, ¿qué puedo decir? que es hermosa que la amo y que le deseo que sea muy feliz y que disfrute esta fiesta porque otra no hay una no hay que no hay te amo a brindar todo el mundo y adelante a la mesa dulce a la mesa dulce puertas abiertas puertas abiertas y acercas abiertas y acercen a la producción en la producción ¡Felic! 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 ¡Fel ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!